Procedemos a la valoración de los datos de paro registrado que hemos conocido en la mañana de hoy. Datos de un mes de enero. Cuando sabemos, y yo creo que esto es importante, que no son buenos datos normalmente los que siempre conocemos en los meses de enero. Tanto es así que si nosotros nos remontamos a todo lo que es la serie histórica, una serie que llega desde 1996 hasta nuestros días, en todos los meses de enero, absolutamente en todos, sin ninguna excepción, el paro se ha incrementado, además con incrementos muy significativos, que establece una media aproximadamente de unas 5.500 personas, 5.500 nuevos parados de media en los meses de enero desde 1996. Los otros son los datos que hemos conocido en la mañana de hoy, que están en este contexto, con un incremento que ustedes conocen de más de 3.900 personas, un incremento importante, que está por debajo de la media, porque no obstante también hay que decir que está por encima también de los incrementos de estos últimos años. Luego es el comportamiento propio, y hay que para nosotros siempre, fundamentalmente, lo que tenemos que ver en estos casos, no solamente el mes en sí, sino cuál ha sido la tendencia de los últimos 12 meses, cuál ha sido la evolución, digamos, desde enero del año pasado, y en este contexto de los datos de carácter interanual, vemos que sí que hay un descenso en el número de parados de casi 13.000 personas, estamos hablando de un entorno de unos 12.700 parados menos en el caso de Castilla y León, un número importante, y además un número importante cuando lo ponemos en relación también con el contexto nacional. El descenso en Castilla y León ha estado por encima del 7%, un entorno cercano al 8%, que son 2,25 puntos de descenso adicional respecto a la media de España, lo que nos va a situar entre las comunidades autónomas con mejor comportamiento prácticamente también de toda España. Luego esto es lo que tenemos que poner también en valor en el día de hoy, datos de enero que no son buenos, pero en un contexto en los cuales hemos tenido mejor comportamiento que en la media de España. Unos datos, una descenso del número de parados en este caso, que nuevamente decimos, es fundamental, que están llegando a todos y están llegando, decíamos, a todos los sectores, buen comportamiento en los últimos 12 meses de la construcción, de la industria, del colectivo sin empleo anterior, buen comportamiento también, aunque no con menos intensidad, en el caso del sector servicios, en el caso también, en este caso de la agricultura, pero buen comportamiento al fin y al cabo. Un descenso que está llegando a hombres y mujeres y prácticamente de un modo muy equilibrado. Si en el caso de los hombres estamos hablando de 6.500 parados menos, en el caso de las mujeres son 6.200, los empiezan a compensar, digamos, estos datos también. Unos datos que están llegando a todos los tramos de edad, a los mayores de 25 y a los menores de 25, son casi 700 los jóvenes menos que están en paros respecto a hace un año y son ya más de 70 meses, 71, los que de modo ininterrumpido el desempleo entre los jóvenes, entre los menores de 25 años, está produciendo y un descenso también que está llegando en este caso a todas las provincias, en algunas con descensos cercanos a los dos dígitos, en el caso de Valladolid, en el caso de Zamora, en el caso de Segovia. Hay que decir que estas tres provincias, por ejemplo, están entre las cinco con mejor comportamiento de toda España, en el caso de Valladolid la segunda y en el caso de Segovia, en el caso de Zamora, cuarta y quinta. Son descensos significativos e importantes. Y además son unos descensos que son reales, siempre lo destacamos nosotros. Hoy hemos conocido también los datos de afiliados a la seguridad social y viene a ser una cifra muy similar al descenso del número de desempleados del último año. La seguridad social sube, en este caso, en términos interanuales, en más de 12.400 personas, el paro baja en 12.700. Luego, cuando hay menos parados, no es porque la gente salga de Castilla y León, estos menos parados están coincidiendo con gente que tiene aquí una oportunidad de trabajo que está cotizando en Castilla y León y, por tanto, que ha encontrado esa oportunidad, ese proyecto de vida entre nosotros. Luego, se están creando puestos de trabajo, vemos esas tendencias, vemos además un comportamiento mejor que la media, en este caso nacional, y lo que nosotros tenemos que empezar a buscar a partir de ahora, fundamentalmente, es que además esos puestos de trabajo sean cada vez de mayor calidad. Ha habido también, cuando vemos el número de contratos, un número muy importante, significativo de nuevos contratos en el mes de enero, son más de 8.000 los que se han firmado contratos indefinidos. Estamos hablando de que si cogemos los últimos 12 meses, estaremos en el entorno de los 89.000 contratos firmados, indefinidos siempre. Estamos, por tanto, en medias en el entorno de unos 7.400, 7.420 contratos al mes y casi 250 contratos indefinidos al día. Y eso es lo que nos está permitiendo, cuando cogemos los datos también de la EPA de este último trimestre, cuando cerrábamos el año, prácticamente hace una semana, el que nos sigue confirmando la EPA que tres de cada cuatro castellanos y leoneses tienen un contrato indefinido, castellanos y leoneses asalariados, que estamos un punto casi por encima de la media y, por tanto, eso es positivo desde el punto de vista de esa calidad. Una EPA que yo quiero poner también aquí en valor, porque los datos del paro registrado siempre conviene ponerles en ese contexto, sobre todo cuando están tan próximos con los de la EPA, que conocíamos la semana pasada, y una EPA que arrojaba en los últimos 12 meses, cerrábamos 2018 con un buen comportamiento del paro en Castilla y León, había 28.000 parados menos, había 25.000 ocupados más, los puestos de trabajo que se estaban creando también aquí en Castilla y León, y unos datos además muy buenos también desde el punto de vista del desempleo de nuestros jóvenes. No estamos totalmente satisfechos, queda mucho por hacer, siempre lo decimos, pero unos datos yo creo que llaman un poco a la esperanza, porque estábamos viendo cómo el desempleo se había reducido en el último año entre los jóvenes en siete puntos, frente a un descenso de cuatro puntos a nivel nacional, y eso nos situaba en que en este momento en Castilla y León, con los datos de la EPA, uno de cada cuatro jóvenes está en desempleo, lo ponemos en positivo, tres de cada cuatro jóvenes están trabajando, es una tasa de paro del 25%, frente a los datos nacionales, con un desempleo, en este caso una tasa del 33%, en el que decimos que uno de cada tres jóvenes a nivel nacional está en desempleo, o solamente dos de cada tres están trabajando. Luego, en los datos, con incremento también del número de ocupados, que veamos esto en la EPA y que trasladamos a los datos del día de hoy positivo. Y a partir de aquí, pues yo creo que esa, no sé, observación o reflexión última que siempre hacemos en las valoraciones, es cuál es el panorama desde el punto de vista político-social en el que nos encontramos y poner en valor fundamentalmente los acuerdos del diálogo social que firmamos el día 30 y que dan, sin duda alguna, certidumbre con un acuerdo importante en materia de políticas de empleo, con más de 158 millones de euros para estas políticas de empleabilidad, que sin duda va dirigido a los más desfavorecidos, a los que tienen mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral, y unos datos también, y unos acuerdos en los que había específicamente materias propias para nuestros jóvenes, un acuerdo específico para los jóvenes, también para seguir un poco con esta tendencia, y que sin duda también contrastan con determinada incertidumbre, determinada inseguridad, que en temas políticos tenemos a otros niveles y que no son buenos para la creación de empleo, pero cuando se empiezan a subir los impuestos, cuando se empiezan a subir las cotizaciones de la seguridad social, de un modo ciertamente indiscriminado, pues sin duda alguna no es el mejor panorama, no es el mejor escenario para que nuestros empresarios, que en última instancia son los que crean los puestos de trabajo, se animen a seguir un poco en esta línea, sin duda alguna siempre ralentiza las tomas de decisiones. Gracias por ver el video.